¡Ah, el Bicentenario! Parecía tan lejano y de repente lo tenemos acá encima. A propósito de eso, queremos volver a presentar esta noche a un personaje que vino la semana pasada. Generó polémicas, tuvo más de un debate, fue tema de farándula, pese a tener tracalada de años. Señoras y señores, con ustedes es el señor Pedro de Valdivia. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero don Pedro! Me está quedando la escoba aquí. ¡Pero Sancho, qué bueno verte, Sancho! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí está. Tranquilo, Jennifer. Tranquilo, muy tranquilo. Por favor, afírmame la yegua. Pero a Pedro lo veo mal estrecho, mal herido. ¿A qué le pasó? ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurad y los pretendo ya que me tratáis así. Más, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y razón, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¡Bravo! ¡Sancho! Lo veo no solo por la caída del caballo, sino maltrecho. Viene como herido. Vengo un poco herido porque, bueno, que te cuento. He estado desde la semana pasada bajo un ataque intenso. Me han dado de todo. Me han tirado de todo. Me rodean, me apedrean, me pelean, me tuitean. Pero por sobre todas las cosas, me huevean, Sancho. Esa es la verdad. Me huevean. Pero esta armadura es más dura que la lanza de Fabrizio de Chuchuca y Chuchuca. Así es que resiste cada golpe como el que más. Aún así, yo no he venido a este estudio a pelear. Ni a este siglo. Pero parece que un vasco en particular que se enojó con usted, ¿no? Alguien parece... Pero ¿de qué me habláis, por favor? ¿De qué vasco me habláis? Yo conozco a Vasco y lo conozco desde pequeño. Salimos desde España juntos. Incluso le llevé las maletas en alguna oportunidad muchas veces. Le ayudé a poner luces, a fumigar sus bichos, a usar el control remoto, a peinar la muñeca. Lo ha ayudado mucho. Yo lo admiro mucho. Tenemos una amistad entrañable. Somos como hermanos cambiados al nacer en el hospital de Talca. Muy unidos. Como Raquel y el Lolo. Como Rosito A. Como Amaro y el Plasma. Como Bachelet y la invitación del gobierno. Como Gils Peter y la chaqueta roja. Soy como Israel y la sequera. Muy unidos. Muy unidos. Por eso yo aprovecho este programa, por favor. Quiero mandar un saludo. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Disponga, esta. Quiero mandar un saludo a mi gran amigo vasco. Vasco Núñez de Balboa. Que hace 500 años descubriera el canal de Panamá. Y lo transformara en un gran canal. ¿Pero otra vez? Pero hombre, cálmense. Me han dado con todo, pero que me tiran... ¿Quién me tiró esto? ¿Pero quién me ha tirado esto? A la que le quede bueno, se casará conmigo. Ahí está. Me han tirado de todo. Pero veo que le tiran muchas cosas y usted no ha tirado nada. Es que no he visto a Inés hace mucho tiempo. Y con lo que me demoran sacarme la armadura, imagínate. Aparte que no quiero ni agacharme aquí a recoger estas cosas porque dicen que de atrás pique el indio. Entonces no he podido. Y con tanto ataque, don Pedro, estoy preocupado. ¿No le han hecho ninguna herida? Sí, bueno. Me han hecho ciertas heridas. Con decirte que el lunes me pusieron 8 puntos. Ahora, algunas noches he tenido otros puntajes, más de 40 puntos, por ejemplo. Te puedo mostrar algunas cicatrices, por ejemplo. Si se alcanza a apreciar, admira el cuello. Esto es la batalla de vértigo. 40 puntos. ¿40 puntos? 40 puntos. El gran combate de Viva el lunes. 35 puntos. La encerrona de la movida. 15 puntos. Pero bueno, eso fue antes de conocer a Vasco. Núñez de Balboa, a él me refiero. Por supuesto. Y esta cosa que tengo por acá, no sé si se alcanza a notar acá que tengo una herida. Sí, chiquito. El desastre de Tonka. Sí. Que esa es una batalla más reciente que todavía no me recupero. Pero bueno, me he sentido muy bien, muy contento. Te voy a tomar un poquito de... ¿Qué estás robando? Hombre. A ver. Es una pócima muy milagrosa, ¿eh? Eso tiende a hinchar un poquito, ¿eh? Sí. Bueno, damos por cerrada la polémica, entonces. Damos por cerrada la polémica porque yo no he ido a pelear, a polemizar, Sancho. Tan solo he querido saludar al pueblo de Santiago. Es más, con el fin de terminar con cualquier polémica, he querido dejar un gran regalo para todos los vascos de Chile, para que la gente no lo olvide jamás. Y en señal de buena voluntad, así como Santiago me ha regalado una estatua a mí, yo he querido dejarles también a los vascos una estatua. Ahí está. Y lo nombro caballero del Canal 13. Ahí está. ¡Qué hermosa obra de arte! La obra, qué hermosa obra. Y siempre ahí con un Twitter, con su Twitter en la mano. ¿Ya? Siempre ahí, tecleando, muy pendiente de cuánto va en el puntaje. Está dedicado a los vascos. Está dedicado a todos los vascos. Vasco Núñez de Balboa, a Vasco da Gama también, que logró ahí en el Cabo de Buena Esperanza, a Vasco Vasconcelos también, bueno, y tantos otros, tantos otros que se me vienen a la cabeza. No sabía que además era escultor, le quedó fantástico. Bueno, no soy escultor, la verdad es que lo hice aparecer por arte de magia. Tú sabes que en mi época, en vez de Pedro, me decían mago. No le puedo creer. El mago Valdivia. ¡Ah! Por supuesto. Así es. Mi apellido completo es Valdivia, de Alain y Palmeiras. Incluso Inés, mi mujer, tiene más de mil pares de zapatos. Imagínate las coincidencias con el mundo de ahora. Así que ahí está, para todos los vascos de Chile. Oiga, don Pedro. Es verdaderamente un placer tenerlo otra semana acá. Me imagino que en esta semana ha podido apreciar un poco más del Santiago que se vive hoy día, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de compartir un almuerzo con mucha gente importante, sobre todo gente de la farándula, me han dicho acá de la televisión. Estaba Felipe de Camiro Ague Hansen. Yo comí oso buco y él comió puro filete. Estaba también Quique de Morandei Boloco, que alcanzó a agarrar una pechuga, fue lo único que agarró. Cerca estaba Jordi de Castel, comiéndose un loco, lo divisé más allá. Más allá divisé a una tal Marlène de Olivari, que estaba comiéndose un italiano. También he estado bebiendo agua con el diputado Alinco. Yo me bebí una Vital y él se mandó una cachantún. Además, he comido mucho, he comido mucho. También parecía una... Un local muy parecido a este, como un chop dog, una cosa así. Me comí un sándwich. Me comí un sándwich llamado Piñera. ¿Ya? No era el mejor sándwich, pero me costó solo una moneda. El más extraño de todos era Rafael de Araneda y Bacareza, que insistía en lavarme las panties, los calcetines, para que quedaran más blancos. No entendía nada. ¿Qué país más extraño este? Estoy preocupado por usted. ¿Qué piensa hacer? ¿Se va a quedar aquí? ¿Se va a volver pasado? Mira, lo he pensado bastante, pero creo que me devolveré mis tiempos, Sancho. Lo de hoy día no se entiende. No entiendo este país. Hay tacos en las calles por las celebraciones del Bicentenario, pero venden yogures para el tránsito lento. No entiendo nada. Los diputados hacen huelga de hambre en este país, pero viven con la dieta parlamentaria, que no es poca. Algunos magos se cuelgan de un pilar en el centro y la gente aplaude. Mientras unos ricos se cuelgan de la luz en la dehesa y la gente los critica. Nadie entiende nada. En este país, cada vez que voy a pedir un sándwich, nunca es igual al de la foto del menú. Siempre es más pequeño. Los cuchuflís, tienen manjar solo en los extremos. ¿Qué país es este que te engañan por todo? Tienen un banco estatal sin ir más lejos, que en vez de ser representado por un rico, es representado por un pato. No puede ser. Es un banco. Cuando ves un departamento piloto, las piezas tienen cama y todo funciona bien, todo cabe. Y cuando lo compras no te caben las camas, no te cabe el refrigerador. Tienes que salir para que entre el sol, no cabe ni la menor duda. Realmente, los gimnasios no tienen máquinas y la piscina siempre está llena de pendejos o de niños chicos. De niños, sí. El exentrenador del Real Madrid, por ejemplo, no pudo salir campeón con el equipo más caro del mundo. Pero por la televisión nos dice que tiene ojo para elegir la FP. Nadie entiende nada. ¿Qué país más raro es este, Sancho? Yo me voy de este país, de verdad. Don Pedro, ¿y ha decidido para dónde se va o no? Bueno, Hermogenes Pérez de Arce y unos hombrecitos de verde me han invitado a fundar una ciudad al sur de Chile. Pero antes de irme, quiero decirte muy sinceramente que no te olvides. Si los perros ladran, es señal de que vamos avanzando. Oiga, oiga, don Pedro, don Pedro, don Pedro, no se vaya, no se vaya. Usted está maltratado de todo el cuento. Quiero decirle que le tenemos una sorpresa, ¿ya? Pero, Sancho, qué sorpresa. Pero si el contrato que firmé con Marcelo de la Plata y Urrejola es bastante claro. No es eso. O vamos a empezar de nuevo con la programación flexible y todas esas tonteras. No, nada de eso. Mire, quiero decirle que, y quiero por favor pedirles un gran aplauso, le hemos traído una muchacha hermosa, de época, que marcó historia en nuestro país. ¿Quién es? Un gran aplauso para una... ¡Bella doncella! ¡Señoras y señores! ¡Bien! Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Pero, por favor, Sancho, aléjate. Aléjate. Es la Quintrala. Aléjate, aléjate. Va de retro, va de retro, va de retro, Quintrala. ¡Uy! Llamar a Luis Eugenio Silva, por favor. Llamar a Sanita de Alvarado y Alvarado. Pero, ¿cómo está esta mujer ahí? Va de retro, Belzebú. Va de retro. Sancho, nos estamos desperfilando. ¿Qué es esto? Pero, a ver, don Pedro, tranquilo. ¿Quién es ella? ¿Quién es? La Quintrala. ¿Para quién pide un gra... No, 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 no. Se llama Raquel Calderón. Es la Quintrala. No, se pare, es Raquel. Pero, por Dios, que se parezca a la Quintrala. Pensé que era la Quintrala que se había aplachado el traje de nuevo, nada más. En realidad, sí, ahora que la veo, es una bella doncella. Bella doncella, me presento. Mi nombre es Pedro de Valdivia. De Chilin y Chilin. A sus órdenes. ¿Tú lo conoces, no? ¿A Pedro de Valdivia? Sí, lo conozco. Sancho, pero qué clase de pregunta es esa, por favor. ¿Pero cómo la ofendéis así? Era para romper el hielo, don Pedro. ¿Cómo va a romper el hielo? Pero me parece una falta de respeto, joder. ¡Hostia! Por favor, tío, que den por culo. ¿Quién no conoce a Pedro de Valdivia? ¿Alguien no lo conoce? Todos lo conocen. Como no es una persona ignorante. ¿Me conoces? Lo conozco. Me conoce. Era una cosita poca para iniciar la conversación, nada más, don Pedro. Sancho, has ofendido su honra y yo creo que eso demanda una satisfacción. Escoge tus armas. Esta es la más corta para ti. Don Pedro, don Pedro, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Nos vamos a retirar duelo. Nada que ver, nada que ver. Además, a mí me gustan los hombres sensibles, los hombres intelectuales. No esos hombres grandes y musculosos que solo sirven para ser atados. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, don Sella mía? Pero si así me lo solicitáis, con esa cara de dulzura, con esos ojos preciosos, retiro mi desafío. Y te cuento, ya cerrí en estas fuentes y son perlas las que grintieron lágrimas con que sintieron vuestros cristales ausentes, siendo vos luz de estos ojos, siendo vos alma en la mía. Me quedo más tranquilo, señoras y señores. Se queda Pedro de Valdivia con nosotros junto a la... Casi te digo a la Quintrala. Se va a cambiar Raquel Calderón y ya está con nosotros. Aquí comienza una nueva noche de conversación en Channel 13. En esta actividad en terreno, el senador Escalona va a demostrar una vez más que puede resistir los embates de su partido. Hay más de alguien que lo quiere votar de la testera. Pero además quiere enfatizar su capacidad de acercarse a la gente y fundamentalmente de evitar las caídas. ¿Grabaste? Subamos la YouTube al tío. Y es que Raquel Calderón es un personaje que verdaderamente me intriga. Yo soy primera entrevista a los cuatro años, ahora tiene 19, estudia Derecho en la Universidad de Chile, sí, es representante transversal de los estudiantes y además es una persona con opinión. Más allá del personaje farandulero, hay detrás de ella una legítima representante de la juventud, estudió en el Santiago College, sacó requieta, recontra buen puntaje en la PSU y eligió irse a la Universidad del Estado para seguir una carrera. Con ustedes nuevamente, Raquel Calderón. ¡Asiento, por favor, Raquel! Ven, salúdame. Te saludé como... Es tremenda. ¿En España? Son tres. Tres. No, no, no. Raquel, ¿por qué estudiaste Derecho en la U? ¿En la U de Chile? Sí. Porque, cacha que yo en verdad al principio quería la Cato. ¿Cacha? ¿Qué es cacha? Pues es... ¿Cómo entiende? Ah, sí, entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo. Y, nada, y que es segunda en la lista de espera. Ya. Y en esos cinco días me matriculé en la Chile y me encantó. Me encantó porque es un ambiente político, creo que el alumno de la Chile no está ahí para sacar la carrera rápido. Como que le gusta, le gusta entrarse bien en lo que aprende, le gusta generar opinión política, tiene una conciencia social igual súper especial, que no sea en todas las universidades y eso es... Pero tú venías del Santiago College, que con todo respeto para el Santiago College... ¡Burbujita! Sí, sí, no es cierto, es como una burbuja. Entonces, esa la Chile es como un cambio grandote. Grande. ¿Te han tocado paros, por ejemplo, en la U? Varios. ¿Están...? La semana pasada nomás tuvimos... ...tuvimos tres días de paro. ¿Y te tocaron la grimógena y esas cosas, no? A mí personalmente no, yo te quedo al paro, pero sé que hay compañeros también que se fueron a manifestar y a marchar, sí les tocó. ¿Y te vayas en metro a la universidad, no? Sí, generalmente sí. ¿De verdad? ¿Y sabías ir a la tarjeta VIP antes de irte a...? Honestamente yo no había andado nunca mucho en micro, pero sí me tocó, pues aparte estacionarte ahí es muy difícil, el metro está al lado de mi casa, entonces por un tema de comodidad también es más rápido. ¿Te me chonearon o no? Sí, pues. ¿Te tiraron la pileta hace que irla...? ¿Qué? Si lo vieron todo, salió por T la cuarta. Perdóname, no estuve ahí. ¡Horrible! Pues yo me he perdido todo eso. ¿Le di un beso a la cabeza de Chancho? ¿Le diste un beso a don Francisco? No. No entiendo nada, que alguien me explique, ¿a quién le diste un beso? No, a la cabeza de Chancho, un animal, es traición. Ah, por supuesto, bueno, estoy un poquito despasado en el tiempo, en la época. Eso estuvo bueno. ¿Quién es el representante transversal de los estudiantes? Sí. Yo, en realidad, me traté de tomar bastante tiempo antes de empezar a participar en política. ¿Ya? Estaba los seis meses, porque considero que no gastaba mucho. Pero, bueno, el representante transversal, en el fondo, hay una mesa set que es el centro estudiante. Y los consejeros transversales son de todas las generaciones y son los que en el consejo representantes votan las nuevas decisiones de la escuela. Es como un cabildo. Claro. Se toman decisiones. Es como un cabildo, sí. Es como un cabildo. ¿Y tú a quién representas? ¿A los pelucones? ¿A los pipiolos? Yo creo que a los pelucones, sí. ¿A los realistas? ¿A los realistas? ¿A los liberales? ¿A los soñadores? Hay otra cosa. No, hay de todo. Hay de todo en la Chile, hay de todo. Pero tú, ¿qué? Está en más... Tú tienes tendencia a... No me digas que no has participado en política, porque has hecho como cinco campañas y ya está. Sí, no, pero me refiero como a tomar un cargo y ya creo que me había enamorado más. Pero sí, tengo varias campañas en el cuerpo. Mi papá, mi mamá... ¿Como cinco? Sí. Y varios muebles de pelarco en la casa también. ¿Tres por tu mamá? La alcaldesa, diputada por mi papá, alcaldesa en San Joaquín, diputada por San Joaquín, no hay varias. Fuimos, Raquel, a conocer la opinión de tus compañeros a la Universidad de Chile, así que tenemos aquí el lado B de Raquel, estudiando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. No, 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 no la conocemos, en verdad no voy a hablar de alguien que no me va a preguntar. No queremos decir cosas malas. Es bonita, sí, a mí me cae bien, pero no comparto su historia, sobre todo su mamá, que es de la dictadura. Lo personal me da lo mismo, estamos en un país democrático, ya, puede hacer lo que quiera y si se presentó a candidato y se lo elegía, bacán por ella. Como que venimos a estudiar Derecho, no venimos a... Hay otras cosas más importantes, yo creo que es la regla. Es buena onda, no pasa nada. Se tiró para representantes. Lo he tenido, ya, después se está involucrando. Vamos a matar de burla. Ya, pues no, ya, ya, ya. Nunca la he visto acá. ¿Sí? No, nunca viene. No, es muy buena amiga, está participando activamente en política acá, así que que siga adelante en todos los desafíos que tiene. Es que no me parece una noticia relevante, por eso prefiero no opinar de eso, sería de tal importancia algo que no lo merece. Es que tengo malas opiniones y Ryan en la... en la coprolalia, ¿sabí? No, ahí nomás, compadre. Es que ahí no, no quería ofenderla. Era para otra cosita que iba a tener. Gracias. Me grabaste, no sé. Hay como dos grupos muy marcados en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, ¿no? Se nota en el video. Hay dos grupos muy marcados, gente que no la quiere y gente que no le cae bien. Se ha visto muy claramente en el video. Es que les toca ahí las fibras, po. ¿Ya? Porque ya este año igual se han visto muy involucrados en que llega a Secupé y yo estuve en Fiebre de Baile, entonces empezó a llegar prensa de farándula a la Chile que igual les molesta. Fiebre de baile. Un tema complicado. Tiene un reducto muy duro donde han salido presidentes de Chile, esas cosas, hay gente que se lo debe tener muy en serio, ¿no? Claro, igual la parada general de los alumnos de la Chile son más de centro izquierda. Entonces, yo represento a un grupo que es de centro derecha, la centro derecha universitaria, y también obviamente hay un rechazo. Y había varias gente que decía, no comparto sus ideas políticas, creo que... Ya, vamos con tus ideas políticas. El conflicto mapuche, ¿qué te parece? Hay un conflicto mapuche, don Pedro. Sí, yo lo he tenido desde que llegué acá que tengo un conflicto con los mapuches. Bueno, como dice don Pedro, yo personalmente creo que encuentro que esto se ha prestado para que varios diputados, sin ánimo de ofender a nadie, concertados, como que se han subido al carro para aprovecharse muchísimo. En mi época hubo un soldado, el soldado Moreira, también hizo una huelga de hambre, me acuerdo, lo recuerdo muy lleno. Yo creo que el problema no viene ahora, y después de 20 años que estuvieron en el gobierno, ahora que se vengan los diputados a hacer huelga de hambre, que apoyamos a los mapuches, que moramos con ellos, creo que hay un poco de utilización de eso. Creo que Piñera también ha tenido un año muy difícil, creo que le tocó el terremoto, el juramento temblaba, después los mineros, ahora los mapuches, creo que... Pero como una muchacha que va a tener que defender el Estado de Derecho y las instituciones en este país, ¿te pareció bien que echar a pie atrás es lo de Punta Choros? Es otra expresión... ¿Qué cosa? Yo creo que sí, yo creo que Piñera es una persona que tiene la cabeza clara como para saber cuando las decisiones que toma tienen que ser correctas, no tanto en tema político. Yo creo que él también ha demostrado que también es muy llevado a sus ideas y impone esas cosas en todas las decisiones que toma. Yo creo que respecto a lo de Punta Choros, él entendió que tenía que escuchar a lo que pedía la gente. ¿Has participado en protestas, Raquel? No. ¿Participarías en alguna, por alguna causa en particular? Depende, si hay una causa que sí me interesa y en la que sí está de acuerdo, sí participaría. ¿Como cuál? Yo estoy más pegada en los temas medioambientales, en ese tema de protestas, creo que en cuanto a política, no... ¿Qué? Estoy viendo algo ahí, tienes algo parado acá. Sí, ya, pero es un tatuaje. ¿Es un tatuaje? Sí. Pero es como una cosita con alitas, como un duendecillo. Es como un hada. Sí, los zapatos son de la quintrala, eso sí. ¿Qué es? ¿Una polilla qué es? Una polilla, un hada, un hada. ¿Nada? ¿Cómo nada? Un hada. Ah, un hada, un hada, un hada. Sí, sí. Hadas que te hacen deseos. También. Si tuvieras que pedir un deseo, ¿qué deseo pedirías? Eh, no, pero eso es muy personal, ya. Pero ¿por qué? Qué difícil conversar entre estos dos. Un poco más de respeto. Estos dos. Él. Él. Pedro de Valdivia. Él que es serio y yo que te... Pero me pareció muy buena la pregunta, don Pedro, ¿un deseo? Yo creo que hay muchas cosas que uno quiere, no sé, titularme pronto, cosas... ¿Casarte? Ya, pero es muy luego, tengo 19, no me amarrí. 19, qué fácil se dice 19, que joven. Joven. ¿Tú cuánto tienes? Oye, más de 500 años, imagínate. Más de 500 años. Fui compañero de curso de Ricardo Soto, con eso te digo todo. Solo para seguir con el tema, para cerrar el tema de las cosas por las que... Tú estás a favor del matrimonio gay, por ejemplo. Yo personalmente sí. ¿Ya? Pero ahí no estoy representando a ni una persona, ni una coalición política, nada. Yo personalmente creo que sí. En mi época, Claudio Gay también fue a Mendoza y volvió casado. Sí, sí. Y hizo un importante estudio, ¿no? ¿Legalizar la droga? Depende cuál. ¿Cuál estarías dispuesta? Yo creo que la marihuana, yo creo que al legalizarla, hay que ser muy ciego para pensar que no se consume. Creo que en la juventud hoy en día es algo que está muy, muy utilizado. Y si bien, obviamente, tampoco vais de archipelibre para que todos consuman lo que quieran. Creo que si hay cosas que uno como gobierno también tiene que entender que no podía ser vista gorda lo que pasa. Raquel, visto desde lejos, desde fuera, sin conocer demasiado un mundo que me es distante... Guarda ahí. ¿Qué le miras tanto con la espada? Por favor. Lo voy a guardar. Me tenés nerviosa, Pedro. Sí. La tengo en la vida. Uno ve que tuviste un... Lo voy a guardar para los anticursios del 18. Una familia normal, entre comillas, antes que tus papás se separaran. Sí. Y de ahí para ahora has tenido que vivir una serie de circunstancias muy conflictivas para un adolescente, ¿no? Sí. Es decir, nuevas parejas de tus padres, escándalos casi permanentes en esos términos. De todo. ¿Cómo viviste tú este proceso? Complicado. Yo creo que yo tenía 12 cuando se separaron y al principio tú igual eres chica, como que te picás, eres pendejita. Entonces no entendí mucho lo que pasa. Yo creo que ya con el tiempo uno empieza a entender que son cosas que suceden, que tus papás tienen derecho a rehacer su vida. Si bien, independiente que las personas no puedan ser las indicadas, yo creo que sí tienen derecho a rehacer su vida. Porque uno después crece y te va y así es tu vida y tus papás quedan solos. Entonces es una cosa, es una ley que uno tiene que entender. Sí, pero para tu papá debe ser todo un cacho elegir pareja sabiendo que estás tú en la casa haciendo una suerte de... No, porque los que tienen más mal gusto que... ¿Qué te pasa? ¿Quién? ¿Tu papá o tu mamá? Hasta el momento ambos dos parece. No, hay algunas mejores que otros, pero en términos generales... ¿Y el nuevo problema de tu mamá? ¿Te gusta? No, mira, yo me senté acá para hablar nada de farándulas y yo no voy a crear un problema en la casa para... Pero eso, Sara, eso no es... Honestamente, eso no es una réplica de la historia reciente que has vivido tú como... Es que... Ya no me da la verdad de decirte adolescente porque está ahí grande, es decir, a esta altura... Es nueva gente que entra a la familia, ¿no? Obvio, yo creo que uno de por sí le tomaría un cariño a la gente con la que empecé a convivir, ya sea navidades, cumpleaños, fechas importantes, uno le empieza a tomar cariño, mal que mal. No sé, tal vez a mí no me caía tan bien mi hermano, pero como que es mi hermano, ¿cachai? Entonces lo aceptáis. Yo creo que obviamente uno genera lazos, están en situaciones importantes, pero eso no quiere decir que sea lo que tú querís para tus papás. Entonces tenemos un ejercicio, así como trajimos a Pedro al día desde el pasado, Raquel, tenemos un ejercicio de cómo va a envejecer tu familia. Mira lo que te preparamos. Partió por tu papá, es esta hora y así va a ser unos años más. ¿Está bien o no? Sí, una vez que... Para seguir con la familia... No, yo no quiero ver eso, no quiero ver eso. Mira, 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 mira. Tiene un parecido a ti, Pedro. Ay, pero ¿por qué? Es como el náufrago. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Los avatares de la vida y esas cosas? Por favor, dime que no me tenía a mí porque hoy me desmayo. ¿A este hombre era la nazariscana luego o no? No, pues yo no me quiero ver vieja. Esa fue una cerrona grosera. Nos queda uno, nos queda uno, mira. Tu mamá, va a estar igual. Probablemente. ¿Sí o no? Mientras Valdez siga existiendo, va a estar igual. El tiempo no pasa por ella, se le queda. Raquel, tu mamá en algún momento dijo que iba a tener hijos con o sin libreta. Sí. En algún medio donde trabajaba. En este canal. No quería que lo dijera. Pero en fin, se tuvo que ir. ¿Ya? Me echaron. ¿Te tuvo? Sí, pues yo soy la hija con o sin libreta. Tú soy sin libreta, ¿no? Yo sin libreta. Sin libreta. Tú también has tenido dichos más o menos de desenvergadura de polémicos, ¿o no? Sí, yo creo que me mandaba un par de embarradas en mi vida. Te hayas arrepentido, ¿no? No sé si arrepentido, creo que no era el momento para decir esas cosas. ¿Ya? Es que me cuesta filtrar, entonces creo que sí, me mandé un par de frases cuando era más chica que después no sabía cómo hacerme responsable, no era que no la siguiera creyendo. ¿Pero cuál es la que más te costó? ¿Asumir que lo habías dicho? Yo creo que una vez me mandé una frase en una revista sin importancia. ¿De qué es? Y me acuerdo que me preguntaron si alguna vez me habían ofrecido droga en la tele. ¿Sí? Y yo dije, sí, pero si como en todos los ambientes, en todos los círculos hay droga. ¿Y quién es? Y el titular, el titular era, mano ofrecido droga en la TV y a la semana mandaba buscándole a ese 7 para saber quién era el que me había ofrecido droga. Entonces, sí. ¿Y a cuánto? No, 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 es una pregunta, es una pregunta un poco para saber un poquito de la economía. Del mundo actual. Del mundo actual, por supuesto. Raquel, cuando dijiste que no era necesario llegar vieja en matrimonio, ¿te retaron? ¿Qué te dijeron? Yo creo, lo mantengo en todo caso, creo que cuando uno se va a casar, igual es fuerte lo que estoy diciendo, pero creo que sí uno, creo que es importante convivir antes del matrimonio. Creo que uno no puede llegar y meterse así en un proyecto, igual hay cosas que uno tiene que ir aprendiendo, es distinto poder liar con alguien por estar afuera que empezar a convivir. El cinturón de castidad es un buen remedio. Si tapo no tapa la pasta de dientes, ¿cachai? Sus costumbres, creo que son cosas que uno tiene que saber antes de irte a ir con alguien. ¿Y tapo no tapa la pasta de dientes? No, si la tapa. No, queremos saberlo, no más. ¿Te complica la vida de tus padres? ¿Te complica que tu mamá se haya ido a Europa? Ponte tú de vacaciones y llegara hace poco, ¿no? No, me encanta. ¿Te quedas sola y esas cosas? O sea, me quedo, no, nos deja con mil chaperonas, pero... ¿No te puedo creer? Sí. ¿Tu mamá alguna vez, en una declaración que yo vi, que me impactó muchísimo, dijo que cuando a ti te bajaban como ataques de histeria, te mojaba? Es verdad, ¿no? Con chica. Yo encontré que era terrible. No sé, es que mi mamá... Tiene problemas para filtrar, lo acaba de decir. Mi mamá tiene como castigos interesantes. Bueno, que a los chicos no le dan pataletas. Te hablo cuando yo tenía, no sé, 5 o 6 años. Ya. Y claro, y no sé qué doctor, psicólogo, psiquiatra, no sé qué cosa, le dijo que la mejor manera de enseñar a un niño era meterlo en la hucha de agua fría, en vez de discutirle, pegarlo, lo que fuera, o encerrarle, castigarlo. ¿Qué doctor fue ese? ¿El doctor Mortis? No sé, pero había que meterlos con ropa de hucha de agua fría. Y por eso que era verdad, porque yo después andaba derechita por 3 meses. Pero con una neumonía que te la regaló, ¿no? Claro, también, cierto. Y que te sentaba a ver programas de farándula, me contaron, eso es verdad, ¿no? Cuando chica, yo siempre veía a mi mamá, en todo tipo de programas. La acompañaba a los estelares, siempre, me gustó siempre mucho ese tipo de cosas. Raquel, ¿cómo te imaginas? ¿En qué sentido? Cuando seas casada, cuando habías terminado la universidad y esas cosas. ¿A ti te das con el matrimonio? Me imagino como abogada, titular, quererme a hacer algo afuera también después, estudiar afuera, después de terminar la carrera y... Sacar el corto medio. Una familia en lo posible constituida, con un marido que trabaje, yo también trabajar, tener mis dos o tres hijos. No es que me obsesione el matrimonio, pero me obsesiona en algunos detalles de tu relación con Pablo, ¿no? Dicen que lo has cambiado mucho. Dicen. Pero te estoy preguntando, ¿lo cambiaste, no? Yo no, nunca, es que dicen que yo lo obligué a estudiar y muchas cosas así, yo nunca, nunca le dije, ¿sabes qué? Quiero que tú seas de esta forma. Obviamente, claramente cuando él conversaba conmigo y él veía mis intereses, también tal vez le empezó a llamar la atención a otras cosas. Ahora, la intención de estudiar fue netamente él. Él me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy estudiando. ¿Quieres sacar el octavo? Oye, no habéis mal de mi pololo. No sé, si yo no lo conozco, yo creo que es necesario sacar la enseñanza básica, ¿no? No, está siendo un diplomado y me gustó mucho. ¿Ya? Creo que es una iniciativa buena, creo que también en lo posible la idea es que uno lo aporta a la pareja. Él a mí y uno a él. Yo quiero la mejor para él y si lo puedo aportar diciéndole, putz, ojalá deja de hacer tanto evento en discotec, de final de discotec, porque se presta para prensa de farándula. Creo que... Ustedes deben preguntar mucho cómo es la relación de tu madre con Pablo, pero ¿cómo es la relación tuya con tu suegro? Bien, yo con la familia de Pablo considero que son gente amorosísima. ¿Ya? Muy, muy, muy educados. Creo que yo ahí uno tiene que estar absolutamente... Pero bailaba ahí dentro un parro de agua, ¿por qué? Él de repente llegaba de la que quería decir. No, pero ahí yo estaba cubierta porque él también, así que da lo mismo. Pero no, la mamá de Pablo un amor, un hermano chico exquisito y nos llevamos muy bien. Una relación políticamente correcta, no te digo que salimos de compras juntas, pero... ¿Y qué te gusta de la tele por estos días? Que se paga muy bien. ¿Ya? Creo que eso no es secreto para nada. ¿Y en qué canal será eso? Me dijeron que tu mamá tenía una frase, espérate, ya la voy a encontrar. Con plata baila el monito, ¿no? Sí, pues. Y esa es la frase célebre de tu madre, aquí en los pasillos de producción se usa muchísimo, ¿no? Todos los años. La del Tony Caluga también. ¿Cuál? La del Tony Caluga. ¿Cuál es? No money, no Tony. También. ¿Pero a ti te gusta la tele? A mí me gusta la televisión, me gusta comunicar, creo que es muy entretenido. ¿Pero te gusta más en la plata que en la tele? Depende. ¿Ya? Si es animar un programa, conducir un programa, me gusta mucho la tele en sí. Creo que si es participar en otro tipo de programas, ya más de competencia o más de cosas en las cuales no te sentís tan cómoda, creo que asumir ese costo tiene que ser muy bien pagado. Don Pedro, usted que... Te voy a tener de asesora, entonces. Usted que vivió en los tiempos de la colonia y la conquista... En tiempos de la colonia viví mucho, yo estaba muy perfumado. Después viví en otras épocas también. ¿Por qué? ¿Qué pregunta me vas a hacer? Conocí a los Larraínos, ¿no? Larraín, Larraín, Larraín. Había una quenita en ese tiempo que vivías en el sector de lo que hoy es Tobalaba, Larraín, una calle así, así, que iba hacia el Canal San Carlos, no lo recuerdo bien. Te voy a preguntar, le voy a preguntar, don Pedro, de la familia de los Larraín, porque en Chile están obviamente en los medios, pero además están en el poder, muy, muy cerca del poder. Nuestro próximo invitado es Larraín, es un hombre de poder, porque está en estos momentos a cargo de un partido, tu partido, Raquel, Renovación Nacional. Queremos hablar de él porque es todo un personaje. ¿Renovación Nacional? El señor Carlos Larraín. Gracias. Don Carlos, qué placer. ¿Cómo está usted? Don Pedro Valdivia. ¿Cómo va, don Pedro? A usted lo ubico, lo ubico yo. Raquel Calderón. Don Carlos, ¿por qué los Larraínos nunca han tenido un presidente de Chile? No sé, pues ya nos tocará, ya nos tocará. ¿Usted cree? O le toca a la quenita o me toca a mí. ¿Usted preferiría obviamente que fuera usted, no? No, yo preferiría a la quenita. ¿Por qué? Porque lo haría mucho mejor. ¿Usted cree? No se me ponga lo enlucónico. No, no, sí que las mujeres son mucho más capaces que los hombres, eso es un hecho. ¿Usted viene aquí a remediar las declaraciones de aquella histórica en Chile? ¿O no? Vengo a ponerme bien con los Raquelitos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué están mal? No, pero no. ¿Para ti no te gustaron esas declaraciones, don Carlos, de que las mujeres eran débiles? No, 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 eso no me hiciste mal. Yo dije que la Presidenta de la República había sido débil y necesitaba un escudero como Sancho, a quien mencionabas tú. Tú eres Sancho en este caso, ¿no? Sí, sí. A mucha honra, a mí me encanta estar acá. Pero a ti en ese sentido te parecieron ver las declaraciones del escudero, don Carlos, ¿no? Yo tengo ciertas reparaciones con algunas declaraciones. Por ejemplo, lo de las mujeres, creo que cuando se comparó la homosexualidad con la zoofilia, yo también creo que... ¿Zoofilia? La homosexualidad... Yo no estoy dispuesta a explicarle lo que es a Pedro Valdía. No, no, no. El discurso del Presidente de la República no podía referirse a situaciones de gustos particulares. Eso es lo que quise decir. El ejemplo no fue bueno, no era para televisión abierta. Se lo arrancó el caballo un poco, Carlos, ¿no? Un poquito, claro. Poquito, poquito. Suele pasar, sobre todo cuando te azotan las ancas mucho. No quisiera decir a propósito de ese tema, pero usted tiene estancia en el sur de Chile, ¿no? Sí, en Tierra del Fuego. De allá vengo, llegué anoche a las 8. Con muchas ovejas, 10.000 ovejas. 10.000 ovejas fueron esquiladas en... ¿Este fin de semana? No, demora como 12 días. ¿Y usted participa en el proceso? No, 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 yo hago cositas simples. A usted se pasea... Pero es... No, no, pero esquilar una oveja es una cuestión muy difícil. ¿Tú lo has visto? ¿No? Bueno, por lo pronto el animal patea. Hay que tener mucho cuidado de no cortarle las orejas. Ya. O degollarlo, como a veces pasa. Entonces hay que tener mucha fuerza. Hay que saber muy bien el oficio. Yo hago cositas fáciles, como transportar el vellón a un mesón donde lo clasifican o ayudar a barrer un poco los restos, porque hay pedazos de lana que no sirven. Eso es lo que yo puedo hacer. Pero esquilar una oveja es una cuestión muy enredada. Hay que seguir casi un curso de peluquería. Oiga, ¿usted jugó hockey y patín? Sí, muchos años. ¿Sí? ¿Y era bueno? Más o menos. Ya. Era en plan amistoso nomás. ¿Y por qué? Bueno, porque no lo juego más, dices tú. ¿Por qué lo jugó y por qué no lo juega más? Bueno, lo jugaba porque de chico yo patinaba mucho en la calle. Era el tiempo en que en las calles no había competencia con los autos. Entonces tú podías patinar en la calle de atrás, digamos. ¿Y se podía con los adoquines y todo eso? No, no, no. No, en mi tiempo pavimentaban con bolones. Es decir, era más meritorio todavía. Perfecto. No, había pavimento parejo, pero no había tráfico. Entonces jugábamos en el barrio. Y después seguí jugando hasta que me pegué un porrazo fuerte y me pegué un hombro. Hace como tres años ya no juego. Don Carlos, con todo respeto, porque está Pedro Valdivia. ¿Cuál es su personaje histórico favorito en este Bicentenario? Diego de Almagro. Oh, rival de acá, el caballero. No, que llegó antes. Llegó antes. Llegó antes, llegó antes. ¿Sí? ¿Y por qué Diego de Almagro? Nah, si son... Los dos fueron muy valientes. Pedro Valdivia, vamos a seguir conversando con Carlos Larraín, con Kenita. Le iba a preguntar por Kenita. ¿Ustedes quieran más de los Larraines? No, no tengo claro. Aquí llegaron dos Larraines. Sí, sí. Y después tuvieron infinidad de hijos, igual que yo. Y yo ya perdí la cuenta. No sé bien de quién ven. Santiago se llama el primero. El primero. Sí. Vamos a seguir en esto, porque la conversación está muy entretenida, pero necesito contarles algo que le dará más sabor aún a la conversación. Ron Bacardí Añejo. Todo el sabor de compartir, todo el sabor de la amistad. Un exquisito Cuba Libre. Solo tres hielos. Bebida cola hasta el borde del vaso y el sabor dulce de Ron Bacardí Añejo. ¿Quién mejor? Don Pedro, con cuidado. Es una bebida espirituosa. Le quería beber Cuba Libre aquí. Te invitamos en estas fiestas a vivir el espíritu de Bacardí. Te invitamos a vivir el sabor de Bacardí Añejo. Nos separamos un instante y ya volvemos esta noche. Don Carlos Larraín nos contaba antes de irnos al corte que había tenido 12 hijos. Estuvo sacando la cuenta, don Carlos. Eso tenía a la señora embarazada 108 meses. ¿Cómo es eso? Bueno, es normal. No son de proveeta. No es normal. Mi abuela tuvo 22 hijos. O sea, mi mamá la 21. Pero es harto tiempo. Estamos en la misma serie entonces. Es harto tiempo. Sí, pues es mucho sacrificio. ¿Es sacrificio? Claro, para ella mucho. Si la mamá le convida sangre, le convida los huesos, le convida la carne a los niños, pues ella los hace. ¿Y usted fue un padre colaborador? Uno ayuda un poco, claro. Porque uno imagina con 12 hijos lo que debe haber sido esa corredera. ¿Usted colaboraba en la casa o no? Yo ayudaba. No te voy a decir que hay muchos, pero ayudaba. O sea, he cambiado pañales, he cocinado, he lavado platos. Este fin de semana estuve lavando platos en Tierra del Fuego, aunque no lo crean. ¿Su casa es gigantesca, no? Es muy grande, sí. ¿Fue la que sufrió por el terremoto? Sí, pues es una casa de adobe, de las que hacían antes, muy grandota. Y con el terremoto se me partieron varios muros. Es una casa de adobe en dos pisos, cosa inusual. Entonces arriba en la cumbrera debe medir 12 metros. Así que padeció su resto. Raquel dice que lo peor del terremoto, Carlos Larraín no arrancó, se quedó dentro de la casa. No sabemos si protegiendo las obras de arte, sufriendo por la casa o porque tiene el temple de acero. ¿Qué pasó ahí? No, no, no arranqué porque estaba en Chiloé. Quiero, a propósito de las obras de arte de las cuales ya vamos a hablar, fuimos con un grupo de niños al Día de las Artes Visuales. Los llevaron al museo y queremos saber si a los jóvenes, mira Raquel, si a los jóvenes verdaderamente les interesa el arte en Chile. ¡Adiós! 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 ¡Es hermoso! ¡Ah! ¡Un ministro de Cultura espectacular! ¡Como persona, muy buena persona! ¡Adiós! ¡Ya! 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 ¡Adiós! 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 Y abajo por la Bodicea, va a bajar las tensiones... ¿Y con quién van? Es del Pueblo de Orejón. Es que ya me fue! Ahora nos dirigimos hacia el Gabriel Amistral, el museo recientemente inaugurado. ¡Adiós! Hola. Hola. ¿Ustedes saben para dónde vamos ahora? Al Museo de Álvaro y la Mitral. Yo vine para el partido estilo Honduras y tuve que arrancar de los pacos. Oye, quería ver. ¿Las limógenas? ¿Los me vamos a comer ahora o no? ¡Ay! ¡Es más grande! El Centro Cultural. ¿Le guste? ¿Le guste? ¿Por eso manda programa a mí? ¡Me tengo agachadito! Esta obra, que está ahí arriba, es un militán de Juan Hernández. Si se van a alejar y no quieren escuchar, yo lo respeto, pero se pueden ir afuera. Yo te digo, no aprendimos ni una guada, nosotros venimos a puro dar jugo nomás. Dios mío, no estoy ni ahí con este vino, a puro ser pantalla. A aguantarse bien nomás, pusiéndolo, para que se vuelva la mano para esos días. Para otro paseo, sí. Hay que puro bajarla bien, está bien. Sí o no, Dios, buena onda. Los jóvenes y la cultura, que aparentemente en estos paseos no pescan mucho, como usted ve, don Carlos. Quiero llevar los temas serios. El país ve con, yo diría con preocupación, una encrucijada que se plantea a propósito del caso Mapuche. Y donde el gobierno va a tener que tomar una decisión que, sin duda, otra vez lo va a poner en una encrucijada moral y política. ¿Usted cómo resolvería el caso Mapuche? A ver, yo creo que el caso Mapuche es una cuestión muy enredada, que tiene tantos años como desde que llegó don... Don Pedro Oliva. Pero Oliva, que nos dejó en esta parte del programa, que habría sido re bueno porque nos hablara de cómo se entendía con los Mapuche. Le comieron el corazón, tú sabes. Ya, sí. En 1553 se lo sirvieron, le arrancaron el corazón, porque era un hombre valiente, entonces les podían... Es una de las teorías. Bueno, yo en la que... Está en proceso de investigación, le diría yo. Ah, bueno, muy bien. Yo me inclino por la que he oído. Es muy honroso para él, por lo demás. Murió en batalla y le sacaron el corazón porque era un hombre valiente. Bueno, a ver, el problema Mapuche tiene 300 años, 400 años y yo creo que es mucho más que una cuestión de orden público. Hay que tomar al pueblo Mapuche tal cual es. Si a mí me gusta aprender inglés o francés o alemán o lo que sea, yo no veo por qué los Mapuche no pueden aprender Mapudungún. ¿Por qué no pueden tener escuelas Mapuche? Habría que mejorar las condiciones en que viven. O sea, caminos rurales, postas rurales, escuelas rurales, apoyo efectivo para la vida en el campo. Y también hay que ponderar algo, y con esto te redondejo la idea, que el 70% de la población Mapuche vive en las ciudades hoy día. Sí, pero ¿cómo resolvemos este problema puntual que establece la cualidad? Ah, bueno, el problema ahora es una papa caliente infernal, porque es muy difícil que un sistema soporte bien una amenaza como la posible muerte de estas personas, que yo creo que hay que evitarla casi, te diría, a toda costa. Y yo he sido partidario de que el sistema penal se ablande. Lo he dicho en privado, en reuniones en La Moneda, y lo he dicho en público, yo creo que las penas de repente son demasiado rigurosas. Pero eso no quiere decir que aplauda lo que está ocurriendo, porque creo que es la amenaza de darme muerte. Si yo te digo, mira, me voy a cortar las venas, tú te vas a parar y me vas a quitar el cuchillo. Depende de la circunstancia, no apueste por mí, no apueste por mí. No, pero Raquel lo impediría, ciertamente porque tiene muy buen corazón. Hoy un juez de garantía en Coyhaique, Raquel, dio en mi criterio una señal, ya se lo preguntaron a don Carlos, que es un hombre profundamente religioso, que podría marcar un cambio definitivo de las costumbres chilenas. Dijo que lo que había realizado el diputado Alinco en Coyhaique no era un atentado contra ni la moral ni los principios morales, sino que sencillamente un acto invasivo de carabineros. Tú conoces el caso, ¿no? Estaba detrás de la pica. Pero no sabemos lo que hizo Alinco. Lo sabemos porque el mismo juez dijo, aunque estuviera haciendo sexo, no es motivo para ser interrumpido en aquel acto por la fuerza policial. ¿Tú estás con Alinco o estás con los carabineros? Tiene que ser como cualquier ciudadano nomás, pues yo creo que los carabineros tienen todo el derecho a ejercer su manera de ejercer la justicia. Ahora, yo creo que la iglesia hoy en día también, con todo respeto, creo que en distintos temas... Pero yo no soy cura, oye, no... No, no, no digo que sea cura, pero por ideales católicos. Creo que tiene que ser tratado como cualquier ciudadano más, por muy diputado que sea. Yo me interesa con la generación, don Carlos, que teníamos angustia cada vez que por lo llevamos en un auto. O sea, me sudaba las manos y esas cosas. En tantos lugares... En cualquier momento llegaba un carabinero a golpearme la ventanilla. Usted obviamente está en contra, ¿no? ¿De qué? ¿De que te golpearan la ventanilla? Sí, sí, porque me... Lógico, yo creo que a los diputados hay que dejarlos tener sus actividades secundarias. ¿Ya? Son gente muy ocupada, entonces tienen que recurrir a los transportes... Yo le diría que el caso Alinco era secundario. Tienen que recurrir a un auto para esas cosas. Pero a los demás ciudadanos yo creo que también... Hay gente que no descansa, no tienen un minuto de recreo. Pero es una señal preocupante la que nos entrega el juez de Coyesquio, ¿no? El que... Pero yo francamente creo que él hay que dejarlo conducir su vida mientras no cause mucho perjuicio. Y yo creo que esa actividad no es particularmente perjudicial. Sobre todo que esta persona con quien él estaba estaba de acuerdo, ¿no? Sí, sin duda. No fue con violencia. No, 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 para nada. Yo no me metería con el diputado Alinco, que además es medio rabioso, ¿ya? Sí. Te puede romper el vidrio en la cabeza, o sea... ¡Oja! A propósito de rabia, la semana pasada iba a venir Don Omar y se suspendió el concierto, se canceló el concierto. Hubo muchísimos reclamos, tenemos un video a ese respecto. Era su segunda visita al país de este año y sus fanáticos lo esperaban con ansias. El concierto estaba fijado para las 21 horas, pero mediante altavoces la producción anunció lo que nadie quería escuchar. El concierto se había suspendido sin mayores explicaciones y garabineros debió desalojar a las más de 2.000 personas que llegaron al parque Oji. ¡No están dejando la fuerza, no están dejando la fuerza, no están dejando la fuerza! ¡Que va a quebrar la hueá! el señor de la noche soy mitad hombre claramente mezclamos dos temas pero hay una reacción ahí parlamentaria la huelga de hambre es yo evidentemente estoy en contra de esa medida creo que atenta contra la vida y contra un montón de cosas más pero se ha usado mucho en la política chilena como recordamos un instante el diputado Moreira cuando Pinochet estaba preso en Londres bueno y hubo otro caso también esta mujer que se llamaba Chepa que hizo un ayuno de 100 días hace 3 o 4 años no sé si te acuerdas también en relación con el tema del movimiento de reivindicación Mapuche ha habido varios casos tenemos que irnos comerciales pero quería hacer una pregunta es fácil conducir un partido como Renovación Nacional hay gente muy simpática y muy fácil pero de repente también hay algunas complicaciones porque mira es como el mercado solo que no tiene superintendencia ¿en qué sentido? que se le defandan no hay poco control de la actividad entonces hay muchos interesados muchas ambiciones hay que combinar muchos factores a mi me pareció raro porque el rey está como más ordenadito que la UDI en el último tiempo bueno que tienen un jefe ejemplar no y además la presidencia hace mucho con don Carlos usted me está diciendo que los de la UDI no son ejemplares en la conducción del partido el jefe ejemplar no me acabas de decir les ha pasado que se meten a la ducha pero justo alguien empieza a ocupar el agua y uno grita no usen el agua por favor definitivamente no me gusta compartir el agua cuando me ducho al menos pero a diferencia de eso me encanta compartir con mi familia la banda ancha de VTR en mi casa realmente está gotota contrata la banda ancha VTR con velocidades de 6, 15 y 30 megas para que toda tu familia pueda estar conectada elige la tuya y cámbiate a VTR en un instante y ya volvamos Don Carlos se habla de la nueva manera de gobernar y es un legítimo derecho porque después de mucho tiempo la derecha llega al poder pero en esta nueva manera de hacer política hay cosas que le incomoden más que las otras ¿como? por ejemplo bueno en política hay momentos agradables y momentos desagradables entre los desagradables está cuando bueno cuando te pifian por ejemplo hoy día iba por la calle y un tipo me dijo ahí va un payaso de la política ¿de la vereda del frente o de la misma? no yo creo que era de la del frente pero pocos metros más allá un señor me dijo dile nomás adelante que hay que salir arriba no sé hay de todo en política ¿y a ti Raquel te gusta cómo actúan los políticos de hoy o no? depende de cuáles lógico los de renovación nacional por ejemplo sí yo creo que en general yo te dije comparto muchos días de renovación apoyo muchísimo al actual presidente creo que ¿ve? estoy orgullosísima mi presidente con la camiseta puesta totalmente pero te convenció en tres minutos Raquel ¿mi presidente? ah tu presidente de Piñera ah pensé que tu presidente de partido no me metáis en problemas yo estaba feliz ya pero bueno le desilusión se le notó la chochera le desilusión ¿ya? no pero pero por eso yo creo que sí el gobierno está haciendo las cosas muy bien independiente que es un cambio fuerte creo que pasar de 20 años de gobierno de concertación a la derecha es complicado pero creo que para todo lo que le ha tocado a Piñera yo creo que lo ha hecho muy bien ¿la derecha va a tener candidato ganador en las próximas elecciones Raquel? o sea ¿te parece que nuestro ministro de minería no está perfecto para ser el próximo presidente de Chile? pero cuesta mucho pronunciarlo tiene 90 y tantos por ciento de aprobación es independiente don Carlos le tiene ganas a Lawrence Goldberg para llevárselo a su partido pero no ha podido todavía puede que resulte ¿sí? pero nosotros podemos apoyar a un independiente no pedimos carnet para pero es que a la derecha le dio mal con un independiente seamos honestos con el paleta no fue re bien pero eso fue el año 58 se lo van a pelear a Goldberg me da la sensación yo creo que es motivo de codicia es como los fichajes usted en Renovación Nacional en el afán por modernizarse publicar a otros públicos hicieron un canal de televisión que se llama RNTV ¿no? cierto ¿y por qué la Raquel no tiene programa ahí? todavía no pero está convidado ¿Raquel? ahí ya estamos conversando vamos a preparar un contrato muy mal remunerado no, le quiero decir que ella tiene un dicho que viene desde los ancestros es como un emblema de familia está el símbolo de mi tatara 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 de los Calderón Arcantoña dice con plata baile el monito dice debajo el destino natural de ella es el canal nuestro ¿te gustaría hacer un programa de televisión? no sé si en RNTV pero sí, por supuesto yo creo que me encanta desde chica he estado metida así que sería depende del proyecto pero sería entretenido sacamos parte de la programación de RNTV un programa que se llama Los Thunderbirds descubrimos que había ciertos parecidos con los políticos de hoy día le mostramos un extracto Los Thunderbirds con Carlos Larraín Felipe Castro Jaime Rabinet Rodrigo Hinspeter y la espectacular Hena Bombay Los Thunderbirds hoy presentamos el rescate Carlos, ¿me escuchas? adelante mamá pájaro cambio no me llames mamá pájaro ¿está todo listo para el rescate de Augusto? sí yo mismo puse las bombas vienen a rescatarlos, señor ya era hora espero que no usen explosivos maldición Los Thunderbirds esto es a propósito de las célebres ya declaraciones de Hermógenes Pérez de Arce la semana pasada en que había una había una intención de rescatar a sangre y fuego a Pinochet de Londres eso no, ni supo no, ni supo yo estaba con las ovejitas en el surto sí, pero no habría participado en una operación de sana naturaleza no, no habría participado don Carlos queremos pedirle una cauchada ¿cuál es? esa va a ser su cámara estamos en el afán en este bicentenario ya estamos encima del bicentenario de dejar un mensaje para los próximos 100 años vamos a dejar una cápsula con este mensaje suyo ¿qué le diría usted a la gente de 100 años más en este país? desde ahora ya bueno, que el país que tenemos es un país bueno que hay mucha gente valiosa que desde que llegó Pedro de Valdivia hasta la irrupción de Raquel Calderón han pasado muchas cosas buenas que tienen que seguir pasando cosas buenas que están en manos de los que vienen el que esas cosas buenas ocurran ese es mi mensaje me parece muy bien casi como que te unió un candidata presidencial en unos 30 años más Raquel no, mucha responsabilidad dejame aquí no más pero abogada y todo eso los abogados que salen de la Universidad de Chile habitualmente llegan a la presidencia a ver Raquel si te animas a dejarle un mensaje a la gente de 100 años más pero para estar en la misma cápsula donde voy a meter a Carol Dancia a Carol Dancia al perrito Lipigás no, no, no esto es una cápsula de gente bien pues va a estar al lado de Carlos de la Bahía ya, perfecto yo te sumo creo que también tenemos un país muy bueno que obviamente hay cosas por mejorar pero espero que a casi 100 años hayan hecho lo suficiente las nuevas generaciones en las cuales lo incluyo y se siga superando Chile para que lleguemos a ser un país verdaderamente desarrollado don Carlos dos preguntas para terminar pero preguntas así como de las quiero de respuesta de respuesta muy honesta ¿a usted le gustan las chaquetas rojas o no? las chaquetas rojas son unas avispas esas o no no, pero esas que usa el gobierno para salir a terreno esas cuestiones en realidad no ¿ya? no, no me gusta parecen como bomberos jubilados una cosa rara depende del ministro en todo caso ¿hay algún ministro en particular que le parezca bomberos jubilados perdón la impertinencia? bueno, no, no no me metas en el reo de ese calibre los más mayorcitos se ven jubilados hay otros que están empezando la vida ¿y la segunda con un país donde casi todos los medios han apoyado han apoyado el gobierno de Sebastián Piñera que tengan problemas comunicacionales ¿no indica que son muy troncos? bueno el presidente no es tronco se mueve como trompo no, pero han discutido durante tanto rato yo diría que los medios los canales y todo el cuento no han tenido una opinión crítica del gobierno Piñera bueno, es que hay conciencia de que al gobierno le tocó un pastel feroz como el terremoto y la salida de mar y las consecuencias y el sufrimiento y luego también hay que tener en cuenta que le entregaron un país muy sobregirado hablando en plata ¿sí? sí, pues o sea las circunstancias en que recibimos al gobierno no son de llegar y llevar digamos que era lo mismo que se decía en todos los cambios de gobierno se dice más o menos lo mismo no, no, no gastaron toda la plata no hay de dónde sacar un peso pero qué le iba a decir doña Michelle lea a don Ricardo Lagos nada que le dejó el pastel del Transantiego le parece poco pero si se lo agradeció mucho don Carlos le agradezco la presencia de esta noche también a ti Raquel muchísimas gracias por estar nos encontramos como es tradicional mañana martes aquí en Canal 3 muchas gracias que entretenido este aparato me encanta 8 puntos 5 puntos cambia de nuevo eso cambia de nuevo mira yo pienso que la gente ya no está llegando a ver televisión tan temprano como antes yo creo que la gente ahora llega más tarde a sus hogares yo creo que el pic del programa va a ser alrededor de las 2 de la madrugada ¡Hey!